Una ley prohibirá la entrada de menores de 12 años a las corridas de toros en Galicia. Pues me parece muy mal. Lo que es escultura, de alguna forma es escultura. El que quiera ir que vaya es la entrada libre. O sea, el que quiera ir que vaya, el que no quiera ir que no vaya. No hacen ningún daño a los niños. Y el día de mañana pues se les sale un torero bueno. Que yo soy muy emocionada a los toros, vaya, desde niña. Entonces a mí no me enseñaron ni agresividad verlos ni nada, al contrario. Veo un arte. Hay quien cree que estas imágenes no son cosas de niños. Ver matar a un animal así, eso no es ninguna buena enseñanza a un niño menor. Otros consideran que los padres deben tomar la decisión. Para eso tienen unos padres que son los que tienen que decidir si ven adecuados, que vayan a ver ese espectáculo o no. Que depende sobre todo de la educación que le den los padres en casa. Vamos a ver, hay muchas cosas que yo prohibiría. Y luego las imágenes que impactan en el toro, puede verlo igual muerto por televisión. Pero los toros, si están bien asesorados por sus padres de lo que es esa fiesta, yo no lo prohibiría. La verdad es que si quieren ir es opción de cada familia, de cada padre, si quiere mostrarle a sus hijos lo que es el espectáculo de los toros. Van con sus padres, sus tíos, sus abuelos. De momento, esta prohibición forma parte del borrador de la futura ley de espectáculos públicos de Galicia, todavía por aprobar. El espectáculo taurino no me gusta, me parece una barbaridad. Creo que es hacer sufrir a un animal solo por divertirse y vamos, yo lo prohibiría como en Barcelona, para todo el mundo. No se hace ningún daño, ¿eh? Los animales los maltrata el que quiere, no el que puede. Y a los animales, por los toros, no creo que haya ningún maltrato. Es un espectáculo. Los animales no sienten como las personas. Un grupo de psicólogos y psiquiatras elaboró un estudio para saber si los toros tenían alguna repercusión en los niños. La conclusión, firmada y por escrito, fue que los toros eran aptos para los menores. Galicia sigue ahora los pasos dados por Cataluña, que prohibió el acceso a los toros a los menores de 14 años. En Aragón, no se establece una edad mínima de los espectadores para acceder a los festejos taurinos. Opiniones de todo tipo. Vamos a hablar de este tema con Cristian Hulbez, el recortador. Bienvenido, Cristian. Y también nos acompaña Rosa Burgos, de la plataforma antitaurina de Zaragoza Rosa, que estábamos viendo el reportaje y casi casi estaba ya contestando a algún espectador. Lo primero, ¿se debería prohibir la entrada de menores en las plazas de toros? Yo creo que sí, porque precisamente hay una ley de protección al menor que prohíbe que haya, por ejemplo, espectáculos en los cuales haya violencia. Y a mí me parece muy lógico que a los niños no se les exponga eso. Y además, de vez en cuando, hay algún accidente de que algún toro salta y accede a donde están los espectadores y hiere a alguna persona. Y me parece una irresponsabilidad. ¿Es por cuestión de seguridad? Por las dos cosas. Rosa, ¿usted marcaría el límite en los 18 años, en la edad? Pues yo marcaría el límite, sí, en que sean mayores de edad. A los 18 años sería una edad en que la persona decide si quiere o no quiere. O a los 16, porque a los 16 uno ya se puede intervenir, por ejemplo, quirógicamente. Sería otra cosa más lógica que el niño esté más maduro y que sepa un poco lo que hay. Claro, es que Rosa lo ve como una crueldad, porque si lo ves como si fuera un arte, pues entonces quiero decir que no habría que prohibir. Bueno, pues hablando de arte, yo creo que Cristian igual tiene también algo que decir. Cristian. Yo, mi punto de vista es que no deberían prohibirlo, porque a Plaza de Toros va quien quiere y nadie se le obliga a ir a la Plaza de Toros. Entonces, yo, desde el punto de vista mío, yo lo veo como arte y como cultura. Entonces, al niño que tú le estás poniendo la entrada ahí le estás quitando cultura. Cristian, tú personalmente, no sé si te acordarás, por supuesto, pero ¿a qué edad vistes la primera corrida de toros o el primer festejo taurino? Pues que yo recuerde a los 16 meses. A los 16 meses fue en concursos vanillas, lo primero que fui a ver yo. Te acordarás poquito de eso, tendrás alguna foto. Me acuerdo porque hay fotos y vídeos, pero que yo recuerde, pues a los 10, 11 años, es cuando me empecé a entrar a usar en ello por este mundo y es cuando me empecé a fijar en las cosas. Y yo sé que a concretar los recuerdos de los 10, 11 años es muy difícil, pero ¿tú qué recuerdo o qué sensación tienes de aquel momento? ¿Te asustó? ¿Te pareció complicado? Yo, al revés, yo me pareció muy elegante lo que se hacía ahí, entonces fue porque es lo que me interesó. Claro, desde luego discrepo totalmente porque es un acto en el cual se tortura a un animal hasta la muerte y yo pienso que hay otras formas de divertirse y que es una tradición a pasar página y que, sobre todo, que a los niños que les estamos enseñando otra forma de comportarse en sociedad, que estamos previniendo que haya posturas violentas y sobre todo porque hay estudios psicológicos de gente, por ejemplo, que ha sido psicópata, que ha maltratado de niño a un animal. Entonces, acostumbrarlos a ver este espectáculo en el cual se mata a un animal, se le clavan banderillas, se le clava un estoque, como algo normal, a mí me parece un error. Perdón, 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 perdón. Y tenemos que acoger, Paco, por alusiones. No, pero dejadme solamente decir una cosa. No, no, pero ese Paco antes dijo que había personas que maltrataban a los perros y que eran psicópatas y entonces nos acaba de hacer la analogía. Pero sin embargo aquí tengo que hacer una parte y es que yo he ido desde muy joven a las corridas de toros, mi abuela me llevaba y no recuerdo ningún efecto desagradable de esto. En mi opinión, en mi opinión, los chicos deben ir acompañados por mayores y deben ser sus padres y personas mayores quienes estimen, según sea el carácter del niño, si deben entrar o no. Y luego, es verdad, ese otro tipo de violencia, de destrozar a las mascotas, etc., no tiene nada que ver con esto que es algo que forma parte de la cultura de algunos españoles, como en mi caso. Es que entonces habría que proteger a los niños de los cuadros, por ejemplo, de Picasso o habría que proteger a los niños de libros como los de Hemingway. Entonces, quiero decir que no podemos ser proteccionistas. Si vemos, es una expresión cultural que tiene que ir siempre un menor acompañado de un padre que explique las cosas, pero por otro lado, entonces también tendríamos que prohibir que determinados niños y adolescentes vieran determinadas imágenes en televisión. Porque es que también se están viendo cosas que me parecen más preocupantes que es el maltrato, a lo mejor, a seres humanos. Entonces, eso también me parece importante. La única cosa es hacer la discusión entre taurinos y antitaurinos, que era un poco lo que se estaba planteando aquí. Y otra cosa es discutir sobre el tema del intervencionismo legalista. Es decir, hay cosas que quizás no estamos de acuerdo, por ejemplo, el boxeo, que han ido muriendo solos. Entonces, ¿por qué no hacía falta prohibirlo? Digamos que los taurinos pueden tratar de promover la cultura taurina. Si tienen eco, pues se continuará con ese espectáculo. Y si no tienen eco, no corresponde con nuestra sociedad o con nuestros valores, desaparecerá sin que tengamos que estar interviniendo y legislando todo el tiempo todo. Digo que son posiciones diferentes, porque si no siempre estamos taurinos y antitaurinos cuando también... Sí, pero en definitiva es lo que... Sí, sí. Yo creo que las leyes están para proteger a los débiles. Entonces, hay una ley contra el maltrato animal que prohíbe expresamente maltratar a cualquier animal. Entonces, se hace la salvedad del toro para mantener la fiesta nacional, la llamada fiesta nacional. Entonces, para mí, es una cultura que se debería desaparecer y que no tiene razón de ser. Que, por otra parte, a los niños está precisamente en horario infantil prohibido hacer según qué tipo de imágenes y espectáculos en televisión. Para precisamente protegerles de ver esas imágenes. Y luego está también la orientación de los padres, evidentemente, que tienen gran responsabilidad en los que sus hijos ven, en hablar con sus hijos y explicarles lo que pasa. Que no te podemos hilar fino a prohibir todo lo que está mal, evidentemente, pero hay cosas que yo creo que sí que son de sentido común. Rosa Burgos, de la Plataforma Antitaurina de Zaragoza, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian Fulvet, recortador, gracias también. Muchas gracias. Y, por supuesto, a nuestros colaboradores. Muchas gracias, chicos. Gracias.